Armas y más de 100 mil soles en una maleta fueron incautados por la Fiscalía. Este fue el megaoperativo de allanamiento y de cerraje desarrollado en el marco del caso Los Operadores de la Reconstrucción. Una presunta organización criminal que incluye al congresista Guillermo Bermejo y al exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López. Bajo una orden del sexto juzgado de investigación preparatoria, se procedió a la diligencia en diversas ciudades del país. Las ciudades de Pucalpa, Huaraz, Lima, Piura, donde ha estado la más cantidad de gente que han sido detenidos. Somos total 12 detenidos y 53 inmuebles allanados. Entre los 12 detenidos se encuentran dos trabajadores vinculados al parlamentario de la bancada Cambio Democrático. Se trata de Yul Valdivia Beteta, quien habría fungido como asesor en la sombra, y Francisco Jaime Jara Aguirre, este último, laboraba desde el 27 de julio del 2022 como técnico en su despacho. No, en realidad no tiene ninguna participación en la organización criminal, él no es parte de la organización criminal. La imputación que se le hace al señor Jaime Jara Aguirre es por una conversación que existe entre dos personas. Dos personas mencionan el nombre del señor Jaime Jara Aguirre y por eso él está siendo investigado por estos hechos. Ambos, según la fiscalía, se habrían encargado de contactar a terceros para que se beneficien económicamente de licitaciones fraudulentas. Las organizaciones criminales que investigamos en el equipo especial de corrupción del poder tiene que ver con una criminología vinculada al copamiento del poder y a licitaciones públicas fraudulentas. Ante esto, Bermejo aseguró que todo se trata de una cacería de brujas. Sin embargo, la tesis fiscal lo ubica dentro de la estructura criminal como organizador. Yo desde luego estoy llano a todo tipo de investigación, pero esto es evidente, pues la componente que existe entre la Fiscalía de la Nación y el gobierno de la señora Bulbarte para iniciar una cacería de brujas en mi contra. Así que rechazo contundentemente que ni yo ni alguien de mi despacho haya estado involucrado en ningún tipo de acto de corrupción. Por su parte, Robert López López, quien tuvo a su cargo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es sindicado también como organizador. Se le acusa de haber condicionado a los alcaldes del norte para entregarles el presupuesto que solicitaban a cambio de un porcentaje del monto. Parte de lo recaudado habría sido utilizado para que el exmandatario Pedro Castillo pueda pagar los abogados que lo defendían de las múltiples investigaciones en su contra. Están detenidos el señor Robert López López y ha sido dirigida. No, su esposa no, su esposa está en calidad de investigada, pero no ha sido motivo de detención. ¿Aún se van a ser llevados a la sede de la Divina? Ha detenido preliminarmente por 10 días y después de eso vamos a ver qué continúa y continuamos con la investigación. Ante la contundencia de esta investigación Reconstrucción con Cambios emitió un comunicado en el que aclara que los hechos que motivan esta investigación están referidos a obras de la Municipalidad de la Unión en Piura en el periodo 2019 y 2022 y que ninguno de los involucrados mantiene algún vínculo laboral con la institución. Gracias por ver el video.